Un joven de aproximadamente 25 años fue asesinado a sangre fría por dos sujetos que lo sorprendieron mientras caminaba junto a su pareja en el sector del paradero 52 de Huáscar, en San Juan de Lurigancho. Según testigos, la víctima no era de la zona y al parecer se trataría de un ajuste de cuentas. La policía del sector investiga el caso.